Dice, lanzamos un dado, si sale 5 o 6, extraemos una bola de una urna A, que contiene 6 bolas blancas y 4 negras Si sale otro resultado, extraemos una bola de la urna B, que contiene 3 bolas blancas y 7 negras Lo primero que tenéis que hacer es el árbol, ¿vale? Vamos a ver como es el árbol este Dice, lanzamos un dado, si sale 5 o 6, extraemos la bola de la urna A Entonces, la probabilidad de que salga la A, ¿cuál es? 2 de 6 2 de 6 ¿Por qué? Porque si sale 5 o 6, extraemos la bola de la urna B Si sale otro resultado, se extrae de la urna A, digo, de la A, se extrae de la B 4 de 6 Ahora, dice... Esto le voy a poner otro nombre, porque si no se va a confundir con los colores U A U B Urna A, urna B Y ahora dice La urna A contiene 6 bolas blancas y 4 negras 6 bolas blancas y 4 negras Es que la probabilidad de que sea blanca es 6 de 10 Y de que sea negra Y de la otra urna, que es la urna B Hay 3 blancas y 7 negras De que sea blanca, 3 de 10 Y de que sea negra, 7 de 10 Esto es fácil, ¿no? Piden probabilidades fáciles, fáciles Dice la probabilidad de que la extraída sea negra Vamos a ver Vamos a ver lo que significa cada cosa 2 sextos es la probabilidad de elegir la urna A 4 sextos es la probabilidad de elegir la urna B 6 décimo es la probabilidad de sacar una blanca Sabiendo que se ha elegido la urna A Hay que ponerle las cosas Los nombres que son Sabiendo que es probabilidad condicionada La probabilidad de que salga negra aquí Es la probabilidad de que salga negra Sabiendo que sale de la urna A Esta, 3 décimo ¿Qué? ¿Cómo? Sí, esta es la probabilidad de que sea blanca Sabiendo que sale de la A ¿Pero que eso no te pide que salga negra? Sí No Después La probabilidad 3 décimo es la probabilidad de que salga blanca Sabiendo que ha salido de la urna B Y 7 décimo es la probabilidad de que salga negra Sabiendo que ha salido de la urna B Si yo multiplico esta rama 2 sextos Por 6 décimo Es la probabilidad De que salga de la urna A Y sea blanca De las 2 a la B 2 sextos por 4 décimo Es la probabilidad de que salga de la urna A Y sea negra 4 sextos por 3 décimo 4 sextos por 3 décimo Es la probabilidad de que salga de la urna B Y sea blanca Y 4 sextos por 7 décimo Es la probabilidad de que salga de la urna B Y sea negra Y sea negra Voy a ponerle numerito Y no lo voy a simplificar Esto sería 2 por 6 12 partido de 60 8 partido de 60 12 partido de 60 12 partido de 60 Y 28 partido de 60 La suma de los 4 tiene que dar 60 ¿Vale? Porque son todos los casos que hay ¿En? ¿Estáis bien o no? Vale Ahora me piden la probabilidad de que sea negra Pues puede ser negra Por aquí o por aquí ¿Sí o no? Podría hacer un montón de cuentas Pero no hace falta La probabilidad de que sea negra Es La probabilidad De que sea negra Y salga de A Más la probabilidad de que sea negra Y salga de B O sea, solo tengo que sumar estas dos ramas 8 partido de 60 Más 28 partido de 60 Que es 36 partido de 60 Segunda pregunta La probabilidad de que la bola sea negra Y de la urna B La probabilidad de que sea negra Y de la urna B ya la hemos sacado Esta 28 de 60 Que yo no lo simplifico No me da la gana Y ahora viene el bonico del tos Chan chan Esto hay que escribirlo Probabilidad 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 De que haya salido Menos de 5 Si la bola extraída Es blanca O sea, que yo ya sé De que color es la bola Y quiero saber si ha salido De la urna A o de la urna B La probabilidad de que haya salido Menos de 5 Es que salga de la urna B ¿Vale? Mira el enunciado Dice Si sale 5 o 6 Extraemos de la urna A Y si sale menos Otro resultado Se extrae de la urna B Es decir De que salga menos de 5 Es la probabilidad De que salga de la urna B Entonces te dicen ¿Cuál es la probabilidad De que salga de la urna B Sabiendo Que ha sido blanca? Eso no es lo que nosotros Tenemos aquí Nosotros tenemos al revés Probabilidad de que sea Blanca Sabiendo que sale de la urna B ¿Cómo se calcula eso? Por definición De la probabilidad Condicionada Esto es La probabilidad De que sea de la urna B Y sea blanca Sabiendo Partido La probabilidad De que sea blanca ¿Puedo calcular La probabilidad De que sea blanca? ¿Cómo? Blanca Ajá Sería esta rama Que es 12,60 Más esta rama Que también sale blanca Que también es 12,60 Y esta probabilidad De aquí arriba Ya la tengo por ahí ¿Sí o no? La probabilidad De que sea Que salga de la urna B Y sea blanca Es Solo esta Sería 12,60 Partido 24,60 Esto causa Algunos problemas A alguna gente Que no ha estudiado En primero de esas Las fracciones No ha probado Por la cara Si va a España Esto sería En cruz 12,60 Partido 24,60 Y por eso Yo no simplifico Ni nada O simplifico Al final Sería Un medio Bueno Pues esto Que hemos usado Aquí Y aquí Se llama El teorema De la probabilidad Total Para calcular La probabilidad De un suceso Sobre Un conjunto De suceso Incompatible Yo puedo ir sumando La probabilidad De cada uno La probabilidad De que sea negra Tiene que ser La probabilidad De que sea negra Y salga de A Más la probabilidad De que sea negra Y salga de B Porque solo puede salir De A O de B ¿Vale? Y esto Que hemos hecho aquí Es el teorema De Valle Que no hace falta Ni saber cómo se llama Para hacer problema Pero lo suyo Es que lo supierais El teorema De Valle Dice que Es aplicar La probabilidad Condicionada Teniendo en cuenta Que lo de abajo Hay que calcularlo Con el teorema De la probabilidad Total Pero si sabéis Hacerlo Sin los teoremas Lo vais a hacer Sin los teoremas El resto También